Yo todos los días le doy gracias a Dios por esa niña que me ha dado. Es que nunca he tenido un problema con ella, para nada. La oveja por la lana y la hija por la mamá. ¿Ah? No, usted sí es como alcahueta, ¿no? Yo tendría problemas con una hija como Jessica, todos los días llegando de madrugada entre semana. Ah, eso es que a la niña le toca trabajar muy duro. Usted conociera al jefe, ¿oyó? Uy, ese tipo es horroroso, un tirano, un déspota. Quiere que la niña le haga de todo. Y que se quede con él hasta que salga de la oficina y no le paga horas extras. Es una injusticia. ¿No será más bien que el jefe de su hija quiere tener secretaria y moza por la misma tarifa? Ay, Toña Roca, pero qué cosas dice. Y si es así, pues ese tipo se va a quedar viendo un chispero. Porque Jessica es de los más profesional. Sí, es verdad, ella a veces ha querido renunciar. Pero usted sabe lo difícil que es conseguir trabajo en este país. Y como la niña mantiene la casa y a mí... Vea, pues, a mí siempre me pareció que usted se quejaba de Jessica. Ah, no, esos son chocheras que le dan a uno de vieja con los hijos. Pero ahora sé el tesorito de hija que tengo. ¿Qué tal el susto de ahora, ah? No cierre la puerta y menos con llave. ¿Y por qué? No, es que necesito hablar contigo de lo que pasó ahora y no quiero que nos escuchen. Y yo no quiero que nadie en la oficina sospeche de nosotros. Lo mejor es que mantengamos la distancia y que cada uno continúe con su vida. Adolfo, ¿tú me estás terminando? Tómalo como quieras. El caso es que solo te quiero cerca para las cosas indispensables del trabajo. Ustedes son desgraciados. Ahora se moriría de ganas de tocarme, de besarme y en este momento lo único... En este momento solo quiero que te vayas de la oficina y que pongas todo tu empeño en lograr que tu novio se case contigo y que deje en paz a Tatiana. ¿Claro? ¿Listo? A jugar. Usted sí sabía que mi hijo nunca ha tenido novio. ¿Nunca ha tenido novio? Amigos. Ah, no, pues si no es usted que es la mamá y me lo cuenta, yo no le creo. Porque más de una vez he visto un montón de hombres allá en la puerta de su casa. Ah, ah, doña Roca, yo para qué le voy a mentir. Es verdad que mi hija tiene una cantidad de pretendientes porque es tan preciosa, pero vea, ella no ha aceptado a ninguno. Bueno, a Usquita porque le habló de una relación seria, con fines matrimoniales. Por eso lo aceptó, porque si no lo hubiera rechazado. ¿Fue por eso que lo aceptó? Yo pensé que era porque se había ganado la lotería. No, doña Roca, nada más lejos de la realidad. Usted no sabe lo romántica que me ha salido esa niña, igualita a mí. Ella sueña con casarse, con tener un hogar, hijos. Usted no sabe si Usquita también quisiera lo mismo. ¿Yo qué voy a saber? Yo no me meto en las cosas de mi hijo, eso es entre el Oscar y la Jessica. Doña Roca, pero no ha probado el tamalito. Ay, es que con esta maluquera no puedo y... El tinto está horrible. Más bien, hijita, ¿por qué no se lleva esto? Bota el tamal a la basura, me lava el plato y me trae un vasito de agua que... Pues por mis remedios, a ver si cojo alientos, porque no he podido ni siquiera sacudir el polvo. Sí, doña Roquita, vaya, vaya, que yo con el mayor de los gustos, pues, le ayudo con los platicos. Yo, vaya, vaya tranquila. Gracias, Andicia, gracias. Nicole, necesito que recomiende a Oscar con todas las secretarias que conozcamos. Por favor, recomiéndelo como... como nuestro taxista de confianza. Ay, doctora, perdóname, pero ahí sí, yo no entiendo, pero ni papa. ¿No se supone que don Osquitar está lleno de plata? ¿Cómo porque quiere seguir trabajando? Es que, mensajero. Nicole, esto no puede salir de aquí. Oscar está sin un peso. ¿Qué? Pero no se supone que él tiene plata, pero está para botar, Pablo. No, porque se la gastó toda comprando el apartamento. Y además ayudando a la gente de su barrio. Entonces ya no tiene ni un peso, solo deudas. Uy, hijo de madre, pero ¿y en qué se gasta uno tanta plata en tan poquito tiempo? Es que no fue tanta plata, no eran tantos millones. Por eso yo le quiero ayudar. Ay, doctora, perdóneme, pero es que usted ya intentó ayudarlo con los vecinos y le quedó mal. ¿Qué tal que ahora también le quede mal con el trabajo? No, porque Oscar no me falló deliberadamente. Lo que pasa es que a él le ha costado mucho adaptarse al edificio, a los vecinos. Y ahora que no tiene plata va a ser mucho más difícil que lo respete. Por eso nadie se puede enterar, Nicole. Y necesitamos ayudarlo a conseguir trabajitos extras, ¿bueno? No, sí, en eso sí tiene toda la razón, doctorcita. Además es que ese muchacho es bien buena gente y se merece que uno lo ayude, ¿cierto? ¿Sabe que si no me gusta ni poquito? La greñuda esa con la que está saliendo, porque es que esa vieja es bien interesada. Hola, Nicole, por favor. Usted sabe que no me gusta que hablemos mal de nadie de lo que sea. Ay, doctora, pero es que yo me he dado cuenta. Es más, yo pienso que ella se cuadró con Osquitar fue por puro interés. Porque yo no sé por qué, pero yo pienso que está enamorada de otro hombre. Ay, Nicole, por favor, no vamos a especular más. Doctora, pero es que yo la conozco. Lo ve que yo la he tenido así, enfrente mío. Es más, a esa vieja, uno no puede tenerle así un poquitico de confianza. Pilas. Bueno, Nicole, usted no tiene pruebas de lo que está diciendo. Así que, dejemos las cosas así, por favor. Bueno, pues cuando las tenga, yo se las voy a mostrar y se va a dar cuenta que todo lo que yo he dicho es cierto. Bueno, el almacén de pintura al que vamos no queda propiamente en un centro comercial así pues todo rara, ¿no? Queda en un sector industrial ahí, pero una bodeguita bacana donde consigue buena pintura a precios económicos, pues a precios favorables. Tampoco, Oscar, yo creo que usted tiene una imagen equivocada de mí. Yo sí soy una mujer fina y refinada, pero pues estoy dispuesta a vivir todo tipo de aventuras. ¿Cómo ir a una bodega y mezclarme con los obreros? Porque si estoy con usted, pues, ¿nada me puede pasar o sí? No, 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 claro que no. Nada. No, el que tiene que temer soy yo. ¿Cómo así, Oscar? Eso quiere decir que de desconfiar, ¿no? Es que, doña, póngase a pensar. Yo llego al edificio y usted me desprecia. Después me hace culpable a mí por lo de la inundación. Y luego le dice a la doctora Tatiana y le da quejas de mí. Y ahora... Ahora yo siento que fui muy injusta con usted, Oscar, de verdad. Así que, ¿por qué no hacemos de cuenta que hoy es el primer día de nuestra relación? Mucho gusto. Sara, su nueva vecina. Eh... Oscar Leal. ¿Ponemos musiquita o qué? Me encanta la música. Ahí va, ahí va. Es choco, es choco. Ok. Uy, siempre es que había ropita, ¿no? Bueno, no siendo más... Espere tantico que faltan las sábanas. Razón tenía, mi hija. ¿En qué? En que usted es una persona que... ¿Que qué? Que debería tener a alguien para que le ayude, doña Ruca. Dígale a Oscar que le contrate a alguien. ¿Qué? No, no hay ni riesgo. ¿Qué tal yo con una vieja metida todo el día aquí en la casa? Le tengo que dar almuerzo y encima lleva chismes. No, yo prefiero hacer el oficio yo solita. Sí, claro. Bueno, y siguiendo con el tema del noviazgo de nuestros hijos, yo pienso que a Jessica le debería quedar algo bien claro. ¿Qué sería? Para Oscar hay dos cosas fundamentales en la vida. Una soy yo, su mamá. Como debe ser. Y la otra es la fidelidad. Oscar quedó muy marcado cuando su papá, que en paz descanse, se largó con otra. Así que yo sé que Oscar solo se casaría con una mujer fiel y leal. Entonces están hechos el uno para el otro, porque Jessiquita sería incapaz de serle infiel a Oscar. Si se lo digo yo, póngale la firma. Uy, no, 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 pero alguien que le ayude, que se va a arnear. No, 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 tranquila. Más bien, vea, sáqueme las llaves, las llaves. ¿Las llaves? Ahí están. Uy, 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 ahí no, que está el mercado. ¿Perdón? La plata del mercado, aquí. Ah, ya, ya. Ah, este. Eso. No, 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 ahí no, no, ahí no, aquí está el equipo, aquí vean. Ah. Eso. Ay, pero eso está muy pesado. Usted sí puede con... Se nota que... Que tiene mucho músculo. Guau. A usted le gusta mucho el jean, ¿cierto? Ah, sí, claro. Es que a mí me gusta mucho... Además, ¿qué rima con los zapatos? Entonces, siempre ando usando jean. No, 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 me refiero al gimnasio. Ah, no, pero es que a qué hora, doña, no. No, no, pues, siempre tiene su fibrita ahí, porque como toca levantar cajas, equipaje, los pasajeros... Claro, sí. Mi marido sí no es capaz de levantar nada. ¿Cómo? No, no, que no tiene la fuerza para levantarme. Ah, bueno, eh... Venga, vaya montándose mientras tanto. Voy a comprar una gaseosita. ¿A usted le provoca algo? Rico, sí, cualquier gaseosa. Bueno. No, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Eh, ¿por qué no mejor unas cervecitas? ¿No sería mejor? Listo. Bueno, váyase metiéndome mientras traigo las cervecitas. Cuidado que se pega ahí con la cabeza... Ah, ¿no sabe, no? No, no, ya. Ahí le dejo la losa limpia y el arroz en bajo. Y toda la ropa planchada me voy, porque tengo un montón de cosas que hacer. No, no, espere, Alicia, que se va a torcer a calorada. Más bien porque mientras se desacalora, prepara un tintico, ¿sí? Ay, gracias, doña Roca, pero me acordé que tengo que hacer una llamada importantísima. ¿Pero a dónde? Si es local, puede hacerla de aquí. No, es a larga distancia y... Ay, Dios mío, me cogió la noche en España, vea. Adiós, adiós. ¿En España? ¿Quién va a llamar en España? El nuevo le cuento, doña Roca. Y boba que está la hija, y boba que está la mamá. Ay, después de todo este oficio que he hecho, me merezco una siestica. Oscar, ¿por qué no se tomó una cerveza? Mire que está aladita, delicioso. Es que yo no tomo cuando estoy manejando. Bueno, yo quería doblegar la voluntad, pero por lo visto, mi vecino resultó ser muy responsable. Lo que pasa, doña, es que... Mire, usted ya se ha tomado más de cuatro chevechas. ¿Qué? Sí, cuatro chevechas. Y usted no las siente porque está sentada, pero cuando se pare... ¿Cuando me pare qué? Ah, cuando me pare, usted va a estar a mi lado para sostenerme. Como un amigo, ¿cierto? Porque es que, después de tantas horas, Oscar, usted y yo somos amigos, ¿cierto? Claro. Ay, tiene algo en esa cara. Esa sonrisa. Nos vamos a estrellar. Nos vamos a estrellar. Esa sonrisa me encanta, lo hace de... ¡Ay! ¡Una llamada! Me entró, me entró una llamada, mire. Ay, pero venga, ayúdenme acá, que es que todavía no sé manejar el mano libre. Pero mirando, mirando al frente, porque... Ya. Espere, espere. Me voy a fuerca. No. Perdida. ¿Qué? Eh, una llamada perdida, ya. Ya, yo sigo manejando, tranquila. Qué bonito, ¿le pudo conseguir algún trabajito a Oscar? Ay, no, no, señora, todavía nada. Ah, pero no se preocupe que todavía tengo varias llamadas para hacer. ¿Sí? ¿Sabe que estoy preocupada porque no sé cómo le acabo de ir con Sara Krauss? Porque ella estaba súper molesta con lo que le hizo al apartamento. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Ay, Nicole, ¿no le conté? Lo que pasa es que Oscar no sabe manejar la lavadora. Entonces el apartamento se le empezó a inundar y todo el agua fue a dar al apartamento de Sara Krauss. No, se le volvió nada el apartamento y ella está furiosa. No, hijo de madre, ahora sí se ganó una almiga para toda la vida. Y lo peor es que ella piensa que Oscar está tapado en plata y le va a sacar hasta el último centavo. Así que consígale un trabajo, por favor, Nicole. Llame, llame. Me encanta esa música. Me encanta el olor a carro nuevo. Me encanta dar vueltas por toda la ciudad. Ay, Oscar, no volvamos a mi casa. Sí, yo no quiero volver al edificio. Bueno, pero el lío es que yo tengo un poco de cosas que hacer todavía. Por favor, mire que hace mucho rato yo no me sentía así, tan libre, tan feliz. Pero bueno, eso es porque está tomada, doña, pero cuando se acuerde... Mejor dicho, cuando le pase el efecto y se acuerde de que está al pie de un taxista, se va a arrepentir, doña Sara. No, yo no me voy a arrepentir de nada de lo que está pasando, ni de lo que va a pasar. Te confieso algo. Algo que nadie, amor, así en el edificio sabe. Tiene que ver sobre el edificio. Mire yo. Ay, ¿qué pasó? No, esta señora que puso la mano, la señora. Esta, esta. Yo quiero... Espere. ¡Para Oscar! ¿Para dónde va la señora? Para el hospital de El Chuy, por favor. Bien, pues, suba. No se preocupe que ella es mi hermana. Hospital. Venga. ¿Usted qué le pasa? Yo no voy a recorrer toda la ciudad. Pero venga, usted no me dijo que no quería irse para su casa. Mire, Oscar, se nota que usted me está rechazando, me está sacando el cuerpo. No, 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 no lo tomé así, doña Sara. Ah, ¿no? ¿Y cómo quiere que lo tome si usted no tiene ninguna necesidad de hacer una carrera? Mire, Oscar, esto no se queda así, güey. Esto no se queda así. Doña Sara, venga. Doña Sara. ¿Aló, qué hubo? Oscar, ¿cómo le acabó de ir con Sara? ¿Ya? Ya, después le cuento. Después le cuento. Bueno, pues, si quiere, ¿por qué no se pasa más tardecito por el apartamento? Porque creo que se me ocurrió algo que lo puede ayudar. ¿Listo? Ahí estaré, sin falta. Chao, chao. Correspondencia, doctora, y recibitos. Gracias. Uy, ahí viene la doctora Sara, pero como apanada. Y también viene como bravita, ¿no? Ay, Mauricio. ¿Qué te pasa? No me pasa nada. Lo importante es que hay que sacar al taxista ya mismo del edificio. Pero, ¿por qué, Sarita? ¿Qué te hizo? No me hizo nada, Clarita. No me hizo nada. ¡Sara! ¡Sara! A ver, o sea, que usted se calla. No vaya a decir nada de esto a nadie, ¿entendió? ¿Qué hubo, mamita? ¿Le dio la vanidad después de vieja o qué? Ay, nena, gracias a Dios, llegó porque se me paralizó la cara. Mire, por aquí, debajo de la nariz, por los labios. Venga, mamita, no sé cómo me ve. A ver. Igualita. ¿Seguro? Sí, ¿segura? ¿Por qué? A ver, ¿qué pasó? Ay, porque estaba planchando y me cogió el sereno. Ay, mamá, por Dios, pero ¿cuántas veces le he dicho que eso es malo? Si usted sabe que es malo, ¿por qué lo hace? Sí, mamita, yo sé, pero es que estaba planchando la ropa de la vieja ruca, donde me quedé un minuto más en la casa de esa señora. Vea, me pone a lavar los baños o a hacer quién sabe qué oficio. Ahora entiende por qué a mí no me gusta ir donde el dinosaurio ese. Ah, pero le averigué un par de datos que le interesa. A ver, ¿qué, qué? Te averiguo, cuente. Cuente, cuente. Para Oscar hay dos cosas fundamentales. Por un lado, la mamá, por supuesto, y por el otro, la fidelidad. ¿Y? ¿Cómo que y? Significa que usted tiene que terminar para siempre su relación con su jefe. Ay, mamá. Ay, mamita, ¿dónde Oscar se entere que usted lo engaña? Ah, 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 es que Oscar no se va a enterar de nada, porque es que yo ya no tengo nada con Rodolfo. Es más, ni lo quiero ver. Ay, bueno, en fin, ya, cuente, cuente qué más pasó. No, pues, ¿para qué más? Pero me estaba saliendo caro, mire. Bueno, entonces yo me voy a cambiar. ¿Por qué? ¿Para dónde va? Pues, ¿cómo que para dónde, mamá? A ver, ¿para dónde os quitar? Es que a partir de hoy yo me voy a empezar a dedicar de un todo y por todo a él. Bueno, hoy voy a empezar dándole una sorpresita de aquellas que nosotros ya sabemos. ¡Ay, tú ahí, pajarito pichón! Yo no estoy de acuerdo, señorita. Usted va a buscarlo, se mete el apartamento de él. ¿Y cómo termina? ¡Como papa en tenedor! Ay, mami, ni que yo fuera quien sabe qué. No, 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 yo me voy a empezar a arreglar, ya me voy para allá, porque es que yo no voy a correr el riesgo de tener a mi peor enemiga en el edificio de Esquita. Así que, chao. Y no olvide que usted tiene el termostato en corto, ¿yo, señorita? ¡Ay! Y yo la jeta torcida. Bueno, Nicolás, me parece que podemos meter estas fotos en la página web de la inmobiliaria para que podamos vender el apartamento. Uy, yo creo que se lo van a rapar, doctora, porque está muy buen precio y súper bien ubicado. Ay, ojalá así sea. Nico, le quería agradecer por acompañarme a verme en los apartamentos. Ah, no se preocupe, que trabajo es trabajo. Eso sí me voy ya porque está como tarde. Bueno, muy bien. Oscar, ¿cómo le va? Buenas noches. Sí. Bueno, yo los dejo para que estén tranquilos. ¿Eso qué le chocó o qué? No, nada. Lo que pasa es que está como tarde para manejar y vivo lejos. Ah, está motorizada porque si quiere yo lo hubiera llevado. No, aquí donde me ve yo también tengo mi pichirilo, mijito. Ah, qué bueno. Pero gracias, Oscar. Usted es muy amable. Oiga, y antes de que se me olvide lo van a llamar de una empresa para que haga servicio de mensajería. Nicolás está al tanto de su situación, pero no se preocupe porque ella no va a decir nada. No, al menos a Jessica. Fresco. Doctora, nos vemos mañana en la oficina. Y espero que su situación se mejore, Oscar. Hasta luego, Guito. Hasta luego. Gracias, Nicol. Bueno, Oscar, cuénteme cómo le fue con Sara. ¿Pudo satisfacer todos sus deseos? Esa señora es muy complicada. Vea, primero me desprecia. Segundo, me trata como si yo fuera su mejor amigo de toda la vida. Y después... No, después se bajó del taxi y me amenazó y toda la vaina. Siéntese. Gracias. Sí, lo que pasa es que Sara es muy complicada. Sí. ¿Ratiana se encuentra en el apartamento? Ya lo anuncié, señor. No, no. No, no hace falta. No se preocupe. Pero es que me toca... No, no, yo voy personalmente. ¿Sabe una cosa, señor Franco? Me gustaría mucho poder hacer negocios con usted. ¿Qué tal si empezamos por...? Doctor, buenas noches. Nicole, ¿qué hace usted por aquí? Eh, nada. Estaba con la doctora viendo unos apartamentos, pero ya terminamos. Así que bien. ¿Por qué necesito hablar con ella? Hasta mañana, doctor. Usted y yo hablamos luego. Es que si yo me asocio con don Gervasio, el negocio no tiene pierde, porque él sabe carros, ¿me entiende? Lo mismo que yo, de taxis, sabe dónde están los cupos, radiotelefonos buenos, de última generación, mejor dicho, ¿me entiende? En el negocio no hay pierde. Ah, bueno. A mí lo que me parece es que hay que hacer una proyección del negocio y un estudio de posibilidades. No. Bueno, de todas maneras yo le voy a ayudar con eso, no se preocupe. Es que... En serio, yo... No sé cómo agradecerle todo lo que ha hecho por mí. Cómo se ha portado de bien conmigo desde que yo llegué aquí al edificio y... Y usted me habrá dicho tan buena. Yo no sé cómo, pues, cómo pagarle. No, no, Oscar, no se preocupe. Yo, de todas maneras, estoy haciendo esto por mí, porque si usted no me puede apagar la administración, quién se va a meter en un problema soy yo. No, 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 a Francis Garden, que eso no va a pasar nunca, te lo juro. Yo abro si quieres. No, tranquilo, voy yo. Hola. Hola, amor. Sigue. Estás muy linda. Qué bueno, porque pasaba por acá y recordé que te había invitado a este restaurante nuevo, el de Julito. Ajá. Y entonces... ¿Cómo le va? ¿Qué más? ¿Qué se dice? ¿Todo bien? Sí, ahí. ¿Ocupados? No, mi amor, estábamos hablando de unas cosas del edificio, pero ya terminamos. Qué bien. Entonces, perfecto, podemos ir al restaurante. ¿Qué te parece? ¿Y qué te parece si nos quedamos a comer aquí? ¿Te puedo preparar la pasta que tanto te gusta? La de champiñones. Perfecto, como quieras, por mí está muy bien. ¿Y el señor? Eh... Eh, yo, yo me le apunto la pasta. Permiso. Sí. Buenas, doctora. ¿Será que de casualidad Osquitar está por aquí? Es que no sé por qué, pero no contesta el citófono. Sí, claro. ¿Sí? Siga. Permiso. Buenas, doctor. ¡Ay! ¡Chiquito! ¿Cómo estás? Bien, bien, Jessy. Mi amor, ¿por qué no nos vamos para tu apartamento? Es que te tengo una sorpresita. ¿Sí? Jessy, lo que pasa es que la doctora Tatiana y el novio me invitaron aquí a una comida muy especial y yo no los puedo despreciar. No te pongo eso así, chiquita. Eh, ¿será que la podemos invitar a ella también? Claro. Comemos los cuatro. Eso. ¿Qué? Mi vida, vengo completamente rendido. Estuve todo el día detrás del ministro, pero valió la pena la lagarteada. Me van a dar la licitación. Por fin vuelvo al ruedo político. ¿Me estás escuchando, nena? ¿Te escucho? Y me siento muy orgullosa de ti. Por eso esta noche hay que celebrar. Sí, 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 sí. Mañana, mañana te quito a comer, pero hoy vamos a dormir. Ah, no, Alfonso Krauss. En esta casa nadie va a dormir hasta que concibamos el hijo que tanto deseamos. No, no, Sara, 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 por favor. No, 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 no. No, Sara, ya, ahí. No más, no más, no más. Por favor, entiende. Voy a comenzar a trabajar, no tengo tiempo para un niño. ¿Tú cómo eres, no, Alfonso? Solo piensas en tu tiempo y en el mío, ¿qué? ¿Tú no te das cuenta que si yo no tengo un hijo ahora no lo tengo nunca? ¿Tú estabas tomando? Sara, ¿cuándo y con quién? Uy, gracias, vecina. Gracias. A mí me encanta el vino. La verdad es que me fascina. El que no me gusta es el de acá. No, un guayabo tenaz. Sí, 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 sí. Mi amor, es verdad. Si me tomé un hito, al otro día amanezco bailando. Permiso. Bueno, mi amor, me llevo mi vino a la cocina. Te acompaño. Quédate con los invitados. ¿Cuáles invitados? El tipo este se invitó solo. ¿Qué tiene de malo que comamos los cuatro? Tu secretaria y mi vecino. No, no hay nada de malo. Simplemente no quiero intimar con ellos. Entiéndelo. No tenemos nada en común. Nada. ¿Y tú qué sabes? Oscar. Oscar. Tengo entendido que usted es un fan de los deportes. Y aquí Rodolfo es un gran deportista. Ah, sí, sí. ¿Y qué, hincha de cuál equipo o qué? De ninguno. El fútbol no es un deporte de mi gusto. Uy, ¿cómo? Un hombre que hoy en día no le gusta el fútbol, le sospecha eso. ¿Por qué? Porque me parece básico, mental, aburrido, mediático. Destinado a satisfacer los espíritus bélicos de las masas medias. Y el instinto gregario de las más bajas. Es un deporte, un jueguito más bien, para otros globitas monotemáticos. La pena, el afán y el fútbol son propios de las clases medias para abajo. Eso dicen. Qué pena. Eh, Rodolfo, a mí me parece que estás equivocado porque el fútbol es la pasión de más de la mitad del mundo civilizado. A mí me fascina ver un partido de fútbol de vez en cuando. A mí también. ¡Sueña fútbol, come fútbol! Ay, no, a mí me parece una jartera. Eh, y entonces, doctor, ¿qué deporte practica? Rana, tejo... Golf, polo, cuando estoy en el Caribe, buceo de apnea, windsurf... ¿Win qué? Wind... Olvídelo. Ay, osquita, mi amor, usted sí es muy montañerito, ¿no? A ver, windsurf, este deporte que es en el mar, que es con unos esquíes... No, Jessica, Jessica, no son con esquíes, es con una tabla. Bueno, eh, yo me voy a poner la pasta y seguro que no se va a demorar mucho. No, no, Francis Gardner, nosotros no tenemos afán. Además, es que yo, pues, me muero por saborear su sazón. ¿Qué pedo? Permiso. Ponchis. Poncho. Ay, Sarita, nomás, ya. Mira que tú deberías tenerme en consideración. Estuve todo el día encerrada en un taxi con ese. Sí, con ese, infeliz. Al menos compró la pintura y los materiales para quitarlo, me da. No, lo que me faltaba, pues, bebiendo con el taxista. ¿Por eso cómo se te ocurre? Él no tomó, solo tomé yo, ya le estaba manejando. Y además solo fueron un par de cervezas. Para el calor del día, porque es que el día estaba muy caliente. ¿No te parece? ¡Au, Sara! ¡Las cobijas! Ay, amorcito. No, 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 no. ¿Qué es consideración? Por Dios, quiero dormir, estoy cansado, me duele el cuerpo. Yo tengo una cura para todos tus manos. ¿Qué vas a hacer? Te juro que no te vas a arrepender. ¿Qué vas a hacer, Sara? Vas a quedar completamente rejada. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué vas a hacer, Sara? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, mi amor. No entiendo qué hacemos aquí. ¿Por qué todo el tiempo tienes que estar con la doctora? Jessy, Jessy, ¿quién la entiende a usted? ¿Quién la entiende? Primero me dice que tengo que integrarme con los vecinos y ahora me sale con esto, ¿va? Pues sí, yo sé que le dije eso. Uy, pero no veo la hora que sirva en esa comida para irme. Usted lo que debería hacer era ayudarle a la doctora. Para que después no digan que nosotros somos unos recostados que vinimos aquí nomás a jartar. No, un momentico, ¿y por qué le tengo que ayudar yo? Porque soy la mujer y las mujeres somos las que mantequeamos. No, 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 por decencia, por gourmet, qué gana. Hágale. Ah, entonces yo voy. ¡Dominco! Usted sí que se te ha matado muy a pecho, ¿no? Quédese aquí tranquilito que yo me encargo de él. Vaya, vaya, vaya. ¿Qué dice ahí? ¿Me ayudan algo? ¿Usted se está haciendo? ¿O de verdad no se ha dado cuenta que aquí alguien está sobrando? Que alguien dañó el momento. Pues yo no le quería decir eso para ofenderlo. Estábamos pasando más bueno con la doctora Tatis antes de que usted llegara. ¿Vinacho? ¿Sabe qué? Amigo conductor, le voy a dar un consejo. Aguarde su distancia. Mantenga su puesto con respecto a Tatiana. Usted es un vecino más. Y ahora un mensajero. Pero nada más. Nada más. Gravese eso en la cabeza. Le conviene. Pues me da pena contradecirlo, señor doctor. Pero cada día la amistad entre la doctora Tatiana y yo crece y crece y crece y crece más. Y nos volvemos más parceros. No, 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 no se confunda. Seguramente ella ha sido muy amable con usted. Porque ella es amable con todos los vecinos del edificio. Ella es la presidenta de la junta de propietarios. Pero no tiene ningún interés en su persona. Se lo aseguro. Ya. Y antes de usted, ¿por qué me pide que me aleje? ¿Eh? ¿Por qué pone tan nerviosito? ¿Ah? Porque no quiero que se estrelle más adelante. Don chofer. Va jugando. Doctora, ¿será que tengo que seguir picando? Porque es que la verdad no quiero que os quitarme bolas las manos a cebolla ahora. Ya le dije que no se preocupe, que yo puedo sola. ¿Ah, sí? Perfecto. Ya, ¿cómo es la vida? ¿Ah? ¿Quién iba a pensar que nosotras dos, pues, trabajando en la misma oficina debemos de terminar siendo vecinas? Porque dentro de poquito me paso a vivir al apartamento del frente. ¿Ah, sí? ¿Y usted y Oscar ya tienen fecha de matrimonio? Pues, una fecha exacta no. Pero en esas estamos. Porque ustedes no son novios hace mucho, ¿verdad? No. Pues, a ver, novios, 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 no. Osquitar me ha estado echando los perros durante, uff, durante mucho tiempo. Hasta que por fin me logró conquistar. ¿Hace poquito? Sí, sí, más o menos. Pero no se imagina cómo me arrepiento no haberle parado a Olas desde antes. Porque es que es tan bonito, tan comprometido en la relación, tan tierno. No, mejor dicho, ya estamos soñando con tener una familia, unos hijos bien bonitos. Pues, no sabe cómo me alegra. Y seguramente cuando usted venga a vivir al edificio las cosas van a ser más fáciles para Oscar. ¿Ah, sí? Y es que Oscar ha tenido muchos problemas aquí. No, no. Quiero decir que le ha costado mucho adaptarse a los vecinos, al reglamento, a su nueva condición. Pero tan bobito, ¿ah? A ver, ¿quién no se adapta fácil a la condición de ese rico? Doctora, no se preocupen. Yo me voy a encargar de que Osquitar se dé la vida que se merece. Ay, ¿qué digo? La vida que nos merecemos. Salud. Salud. No, 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 no. ¡Au! ¡Au! ¿Quieres que te eche más aceite de jazmín? Está provisitado. Aquí está. Ponchis. Ponchis. ¡Poncho! La licitación, la licitación, mamá. Poncho, el bebé. A mí me va a tocar abrir licitación para tener un bebé. Ponchis. Sí, Oscar. Ponchis. Ay, digan a ver qué es lo que quieren rápido. Estaba en mi cama viendo la novela. ¡Qué cartera! Primero que todo agradecerle por aceptar esta reunión. Y a todos. Yo sé que estas no son horas. Blanca, apúrele, ¿sí? Que entre más rápido salgamos mejor. Mire, nos va a coger el sereno. ¿Y usted con el japonés? No, y que los niños se quedaron solos. Bueno, pues el motivo de la presente es pedirles la colaboración a todos. Y muy especialmente a usted, doña Rukita, para celebrarles la Navidad a los niños del barrio. A los niños del comedor comunitario. ¿Y a mí especialmente por qué o qué? Bueno, porque queremos que sea una Navidad inolvidable. Y como Osquitar es el único que tiene plata, la idea es que él financie el evento y los demás ponemos la mano de obra. Buenísimo, me parece. Yo ayudo en lo que sea. Sí, conmigo también pueden contar. ¿Y conmigo? A mí se me ocurre que podemos, ¿qué? Envolver los regalos, hacer buñuelos, natilla. Eso que si doña Roca convence a Oscar que nos dé la plata, porque si no, ¿de dónde? Por supuesto que sí. ¿Verdad que usted va a ser loña Rukita? No, 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 no. Ese es mi puesto. Ah, no hay problema, mijo. No habrá más. Ay, tan bonito, tan tierno el doctor. Mire, ya tiene su propio puesto en la casa de la noviecita. Llevo tanto con Totiana que prácticamente vivimos juntos. Ah, sí, no digas eso, Rodolfo, que no es cierto. Bueno, ya está servido, solo me falta la salsa que me quedó un poquito ácida por culpa de los tomates. Ay, yo tengo una receta buenísima para eso. Venga, venga, le muestro, venga. Vea, tiene... Jessica. Muy divertido compartir conmigo, con Tatiana y con el neandertal de tu novio. No, un momentico, no le digas a vulgaridad. Además, yo que he hecho nada. Ah, precisamente por eso. Quiero que coman rapidito y se larguen. Pues, ¿sabes qué? Eso va a estar como muy difícil, Rodolfo. Porque es que imagínate que Oscar no es como otros que se deja manejar. Y como últimamente se las lleva tan bien con tu noviecita. Váyase para cualquier lado, para el apartamento de él. Hagan lo que quieran, pero lejos de Tatiana y de mí. Y no te importa lo que yo haga con él, ¿no? Y un poquitico de leche. Y vea, vea como la suaviza, digamos. Pruebe, está rechupete. A ver. Pruebe, mira. Sí, está riquísima. Yo creo que le falta como... Como un poquito de... Alpaca. ¿Al qué? Alpaca. Ah, sí. Pues, sí. ¿Y usted dónde aprendió a cocinar? Ah, desde chino. Mi mamá ahí, me enseñó. Sí, doña Ruca se ve que es una mujer excelente, ¿no? ¿Para qué? Pero la cuchilla es una elegancia. ¿Me ayuda con los platos, por favor? Sí. Si ustedes vinieron fue por plata, ¡lárguense de mi casa afuera! Bueno, doña Rukita, no lo tomé a mal. Yo solamente pensé que Oscar... Era un cajero automático que podía darles plata cuando les provoque. Pues no, ¡tacaron burro! No, estamos hablando desde una hora de caridad. ¿Le parece que esa es la forma de reaccionar ante una causa tan noble? No, pues, yo también quiero ayudar a los niños. A mí también me preocupan. Ah, eso suena diferente. Lo que me molesta es que crean que Oscar tiene plata para dar y convidar, porque no es así. Oscar no tiene un centavo. Lo dije. ¿Qué? ¿Cómo así que Oscar no tiene plata? Así como los hiero. No, no, pero... No, no, es que ustedes sí no entienden... Todos lo entienden mal. Oscar no tiene plata porque no tiene liquidez. Sí, liquidez porque han estado invirtiendo en eso que se llaman sedetes y acciones. Ustedes todos lo entienden mal. Él no tiene efectivo. Pero plata, pues claro que tiene, pero está invirtiendo en negocios. ¿Pero cómo así que negocios? ¿Qué clase de negocios? Si él quedó en asociarse conmigo, usted no ha sido capaz de convencerlo, Henry. No, claro que sí, suegro. Él lo está pensando, está pensando la estrategia. Ajá, entonces usted sí está detrás de la plata de mi hijo, Garbacio. ¡No lo niegue! Yo nunca he negado que quiero hacer negocios con Oscar. Claro, ¿cómo lo va a negar si es un descarado? Bueno, 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 pero vinimos fue a hablar de la Navidad. No cambien el tema. Pero yo no puedo creer que Osquitar tenga plata para invertir en negocios y no para ayudar a los niños. No, pues es que sería el colmo que ahora que tiene plata se olvide las necesidades de los pobres. Sí, Osquitar no es tacaño, ¿verdad? Ustedes pueden decir lo que quieran de mi hijo, pero eso sí, él tiene un corazón de oro. Pues ya veremos cómo ayuda a los niños en la Navidad. Lo que quiero que les quede muy claro es que Oscar no va a volver a repartir plata a diestra y a siniestra. Ni va a hacer sociedad con nadie. Oscar es un hombre hecho y derecho y puede decidir por él mismo. Lástima que tenga por mamá una vieja tan tacaña. Ah, no, pues miren al generoso. A ver, ¿usted cuánto va a dar con los niños? A ver, ¿cuánto va a aportar? Diga. Pues a mí lo de los taxis no me está dando así casi nada. Pero yo ayudo de otra manera, ¿no? ¿No será que el que tiene a la cara a ese en el bolsillo es otro? Ay, perdón. Perdón. Pero qué pena, qué pena. Ay, Dios, no sea montañero, mi amor, a mí. Venga, yo lo limpio, a mí. Ya, ya. A ver. Ya, sí, ya. No. Tranquilo. Yo también preparo unos espaguetis, vea, mundiales. Sí. Ah. Yo les pico lo que es el jamón, lo que es la piña y luego les unto crema de leche. Espaguetis a la hawaiana. Qué original. A mí también, yo tengo una receta con crema de leche y lo que pasa es que a Rodolfo le siento un poquito malo. Tati. Ah, le... Le... Ay, bueno, en fin. A mí me encanta es la salsa boleñita. Ay, me queda deliciosa, ¿cierto, mi amor? Ay, tiene un secreto. Exacto. ¿Tiene un secreto? Sí, claro, el secreto es muy sencillo, no es sino picarnos tomaticos y las cabollas chiquitas y listo. No, 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 es... No, no, es... Es que le tienes que echar un poquito de zanahoria rallada. Ay, no, ¿cómo saben? No, vean, en estos días si quieren intercambiamos recetas. O vean, yo les preparo una picada con bofe, chunchullo, pelanga, pero de la buena. No, muchas gracias, no nos gusta molestrar a los vecinos. Bueno. Va siendo como hora de irse, ¿no? Bueno, pues si tiene afán, tranquilo, nosotros comprendemos que tiene que ir... Eh, eh, ¿postre? ¿Postre? Esto también se utiliza postre. En el apartado yo tengo el lado, ¿vale? Vean, tengo una casaca así, vean. Ya nos vamos. Ya vengo. No, yo quiero... Listo. ¿Y algo? Comemos un poquito. Vamos, a ver, la verdad. Perdón. No, 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 no Gracias.